Serrano pide una reunión con la ministra Teresa Rivera para conocer el estado de las solicitudes de proyectos tractores para la provincia de Soria. Espero que ya sabiendo el interés de esta diputación por acudir a Madrid a tratar de estos temas, pues lo más pronto posible nos reciba. Ya sé que tomo nota aquí en Soria de algunas cosas, pero bueno, hay muchas de las que tenemos que hablar y que están pendientes de resolución y necesitamos y también queremos ir allí a manifestarlo en primera persona. Es martes 25 de octubre de 2022. Comenzamos. El presidente de la Diputación de Soria ha pedido a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico una reunión para poder conocer el avance de las solicitudes y proyectos concernientes a la provincia de Soria. En concreto, los 148 millones de euros de proyectos tractores solicitados al MITECO. En la visita de la semana pasada de la ministra Teresa Rivera a Soria, Benito Serrano reiteró todas las ocasiones en las que habían citado esa reunión, habían solicitado esa reunión que califica de imprescindible. En la reunión que tuve con la ministra, pues se lo hice saber y también le di una hoja con todas las fechas que habíamos cursado para solicitar reunión, para hablar de todo esto en el ministerio y que no habíamos tenido respuesta. Con lo cual, espero que ya sabiendo el interés de esta diputación por acudir a Madrid a tratar de estos temas, pues lo más pronto posible nos reciba. Ya sé que tomo nota aquí en Soria de algunas cosas, pero bueno, hay muchas de las que tenemos que hablar y que están pendientes de resolución y necesitamos y también queremos ir allí a manifestarlo en primera persona. Y seguimos hablando de la diputación de Soria, puesto que ha puesto al servicio de los ayuntamientos de la provincia el estanque en el que va a participar en INTUR 2022. Se celebrará del 17 al 20 de noviembre en Valladolid y también está abierta esta convocatoria a asociaciones relacionadas con el sector grupos de acción local y empresarios de hostelería y alimentación. El espacio que presenta la diputación es polivalente y cuenta con 100 metros cuadrados que se pone al servicio del sector turístico provincial para que muestren el potencial de sus atractivos durante los días que dura la feria especializada en turismo de interior. La última junta de gobierno adjudicó a la empresa Espacios Creativos la realización del diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del stand. Hemos clasificado ofertas para el contrato del servicio de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para el diseño, montaje y desmontaje y transporte del stand que vamos a colocar en INTUR el fin de semana del 18 de noviembre. Se le ha adjudicado a la empresa IS Espacios Creativos SLU por un importe de 24.900 euros, masiva que hace un total de 30.129 euros. Cambiamos ahora de asunto, hablamos del Partido Popular del Ayuntamiento de Soria que exige el derrumbe de la quinta planta del edificio que se está construyendo en el sector de los pajaritos, así como la paralización de las obras del mismo. El Grupo Municipal del PP, el Soria, ha exigido este martes que se derribe de manera inmediata la quinta planta del edificio que se está construyendo en el sector de los pajaritos. También instan a la paralización de las obras del mismo. El Partido Popular exige hoy el derribo inmediato de la quinta planta construida de forma ilegal en los pajaritos. No es ni medio normal que el Ayuntamiento de Soria no haya paralizado ya esas obras donde digo se ha construido una planta de forma ilegal y no ajustada a la licencia que en su día se dio. Por lo tanto, ¿qué mensaje le estamos lanzando a la ciudadanía? Que aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Según el Partido Popular, la construcción de este edificio no se ajusta a la licencia ya que en ese documento no aparecía la quinta planta mencionada. Al PP le resulta sorprendente que tanto el alcalde como el concejal de urbanismo desconocieran este hecho. Desconocían o presuntamente desconocían este grave hecho. Nosotros nos sorprende que el concejal de urbanismo desconozca que en la ciudad de Soria se construye un edificio con una altura más de la permitida y no solo eso sino que encima nos intenten colar como intentaron por medio de una modificación puntual el intentar dar cobertura legal, como decimos, a un acto completamente ilegal. El concejal del PP, Ignacio Soria, denuncia que el equipo de gobierno intentó hacer legal esta quinta planta a través de una modificación puntual que se llevó a pleno. La Guardia Civil de Soria recibió al mediodía de ayer una llamada telefónica alertando de la desaparición de un vecino de Zaragoza de unos 72 años de edad y la comunicante, la hija del desaparecido, informaba que éste podría padecer conducta autolítica y que podría encontrarse en la comarca de Tierras Altas por ser originario de uno de los pueblos de la zona. El desplazamiento lo habría realizado en el vehículo de su propiedad llevándose 50 euros y dejando una nota de despedida para su familia, no pudiendo esta contactar con él porque no se había llevado el teléfono móvil. Tras un intenso dispositivo de búsqueda, se localizó sobre las 3 y media de la tarde en un paraje próximo, encontrándose desorientado, pero eso sí, en buen estado de salud. Fue trasladado al centro de salud de Ágreda, donde tras ser examinado, se hicieron cargo de él dos de sus hijos. No fue la única acción de localización que ha tenido estos días la Guardia Civil, ya que tuvo que rescatar en el entorno de la Laguna Negra a cinco senderistas que se habían perdido mientras realizaban una ruta. El Centro Cultural Palacio de la Audiencia acogerá hasta el próximo 3 de noviembre una exposición de Juan Villa, una actividad que está enmarcada dentro de la programación del Festival de las Ánimas. El escultor cuenta con una amplia trayectoria profesional en la creación de elementos de atrezo para televisión, teatro y cine. Dentro de sus trabajos destaca su participación en el programa Cuarto Milenio. En la muestra que Villa ha traído a Soria se podrá ver extraterrestres, momias, bustos y otras criaturas. Con algo disfruto es con estas criaturas y con el mundo del terror. Yo desde la parte de atrás para que después cuando lo vayáis al cine, cuando lo veáis por la tele, un corto, una película, pues para que tengáis ahí esas sensaciones, ¿no? Y la verdad es que me parece fantástico la labor que estáis haciendo aquí en Soria con todo el festival. La Casa de Soria en Valencia disfrutó durante estos días pasados de unas jornadas inolvidables. Todas las actividades que tenían en ese fin de semana tenían un común denominador, la vaca serrana negra soriana. El viaje organizado por el Centro Aragonés y en colaboración con la Casa de Soria en Valencia transcurrió en Abejar con la exhibición de carreteros y asistencia a las jornadas del Hotel Lavarrosa. El domingo visitaron las instalaciones de Cárnicas, hermanos Gia Quinta, Aladesa de Andaluz para conocer sus bueyes de la raza serrana y finalmente la visita a Berlanga de Duero y a su impresionante colegiata. Los participantes calificaron la jornada de 10. Y sigue preocupando la situación del embalse de la cuerda del pozo que se encuentra al 30% de su capacidad. En la actualidad el embalse registra poco más de 75 hectómetros cúbicos cuando su capacidad total asciende a casi 250. El año pasado por estas mismas fechas el embalse recogía algo más de 127 hectómetros cúbicos y estaba al 51% de su capacidad. Asimismo la semana pasada el embalse contenía casi el 31% de su capacidad total. Eso sí, las precipitaciones han ayudado puesto que se han registrado cerca de 20 litros por metro cuadrado. En cuanto al tiempo, mañana tendremos unos cielos nubosos y temperaturas sin cambios. La AMET prevé para mañana miércoles un cielo un poco nuboso o cubierto sin descartar algunos chubascos dispersos con la probabilidad de calimas. Las temperaturas sin cambio o ligero ascenso con las máximas entre los 23 y 24 grados y con las mínimas que estarán en torno a los 9 grados en la capital y los 11 en Almazán. Los vientos soplarán del sur al suroeste. Hasta aquí la actualidad por el momento. Volvemos con más información cada día a la misma hora en Canal 9 de Soría. Muchas gracias.